Bueno, mi nombre es Franco Altuna, soy de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, como todos los años, la Universidad Nacional de La Plata sale a la calle a ser como la Semana de la Salud Ducal donde a la gente se la incluye, hace más que nada promoción de la salud local, obviamente, y se les entrega fósil y cualquier otra cosa que, digamos, sea para la prevención y bueno, la semana termina con una cosa de globo simbólica en la Plata de San Martín en la cual están todos visitados y a partir de las 11 de la mañana y bueno, así se finaliza la famosa Semana de la Universidad. Gracias.